Y es un momento muy importante y se entiende la fiesta de todo el pueblo, de todo el vicariato, porque es de verdad un momento de fiesta. Vengo de un pueblo muy, muy, muy pequeño, un pueblo rural del norte oeste de Italia, en el departamento de Piamonte, en la provincia de Asti, donde se produce mucho vino. Una zona de verdad muy rural. Y también por esta razón, llegar acá me sentí un poco en mi casa, porque este es el ambiente en que yo me crié. Y como hijos de Dios tenemos que vivir recibiendo y dando. Aprovecho la oportunidad para hacer conocer un poco las estadísticas de nuestro vicariato. Tenemos ya ocho sacerdotes diosesanos. Además hay tres diosesanos de la diócesis de Coroico, de aquí vecino, que nos ayudan en una zona allá en Palos Blancos. Hay un diosesano castrense que ya se abrió la parroquia castrense en San Buenaventura. Entonces estamos a la par de otras diosesis, ¿no? Y además tenemos los redentoristas. Hay dos sacerdotes aquí en San Borja. Hay uno en Bruggenavaque. Tenemos un diácono redentorista también en San Borja. En total 16 sacerdotes. Además tenemos los hermanos menesianos en San Borja. Se ocupan de cinco colegios, aunque son solo tres. Las hermanas de Rabasco que están en Santa Rosa y aquí en Reyes, en total son cuatro. Las misioneras redentoristas en Ruenaventura son cuatro. Las carmelitas misioneras allá en el Palmar son tres. Las misioneras de Cristo Jesús en Yucumo están dos. Las hermanas de María Corredentora en San Borja están dos. Las hermanas Lauritas están cinco. Tres en San Borja y dos allá en Misión Fátima. Y las hermanas Teresitas que están allá en Palos Blancos son cuatro. Total tenemos 27 hermanas trabajando en el apostolado. Pero además no somos como otros vicariatos porque tenemos vida contemplativa. Aquí ha venido Monseñor Ángelo, el nuncio, a visitar a las carmelitas. Que otros vicariatos no tienen vida contemplativa. Nosotros no tenemos. Son siete hermanas de vida contemplativa. Y bueno, tenemos al hermano Andrés, que es aquí un pilar de nuestra comunidad en Reyes, que también desde que se jubiló como carpintero hace vida contemplativa. En total, ocho personas dedicadas a la vida contemplativa. En ese sentido, pienso que estamos avanzando. Lo económico, no digo que no es importante. Es importante. A tal punto es importante que el vicariato de Reyes es el que más aporta, por ejemplo, en el mes misionero o en la colecta del todo. Quiere decir que no solamente recibimos, sino también damos. Y si damos, damos también en vocaciones, damos también en testimonio. Y como dice el nuncio, se verá más adelante.